El secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Casalán de Yanexo, el señor José Cásseda, quien está con la parte de sus directivos, secretarios que corresponden a este sindicato. Bueno, vamos inmediatamente, en primer lugar, con algunas versiones que han venido dando por parte de algunos delegados, de cual manifiestan que ustedes, como si quisieran inquistarse en el cargo, no forman su comité electoral y no convocan, no llaman a elecciones. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, buenas tardes primeramente a todos los afiliados, a toda la comunidad de Casalán, a todos los voladores, amigos y trabajadores, compañeros de trabajo. Reciban un saludo muy especial de mi persona y de la Junta Directiva, a quienes ustedes han elegido para formar parte de esta directiva actual. Solicito unos minutos para poder aclarar ciertos puntos que justamente vamos, que justamente da mención a la pregunta que acabas de hacerme. Nosotros, como directiva sindical, desde que tomamos la batuta del sindicato, hemos venido trabajando hasta la fecha de forma transparente y honesta. Y hemos dado soluciones a múltiples de problemas que los trabajadores han tenido y siguen teniendo. Yo invoco y hago este alcance a todos los trabajadores y amigos afiliados que, por favor, les pido que, por favor, no caigan en el juego de personas que están mintiendo. Y lo digo así simplemente, están mintiendo porque hablan sin fundamentos. Ellos aducen de que nosotros no contamos con libros financieros y estos libros financieros se encuentran aquí presentes. Ya en su momento el señor Secretario de Economía le va a mostrar. Tenemos nuestro libro de actas, el cual también está presente aquí delante de todos ustedes. Y tenemos la unión de los directivos que ellos también aducen de que simplemente estamos solos o simplemente soy yo el que dirige el sindicato, cuando es totalmente falso. Nosotros, para serle muy sinceramente a todos los afiliados, no caemos en el juego de estar diciendo o respondiendo falsedades. Además, en reuniones anteriores hemos quedado con nuestra Junta Directiva en simplemente tomar las acciones legales para las personas que están mintiendo en diferentes aspectos de la labor de mi persona o de la Junta Directiva. Ante lo cual, ya hemos comenzado a actuar legalmente para que las personas que hablan sin fundamentos simplemente demuestren con pruebas que simplemente ellos tienen la verdad a su favor y no nosotros. Nosotros, como Junta Directiva, venimos trabajando muy arduamente, muy arduamente. Yo, como ingeniero agrónomo, que soy de profesión y sinceramente no ha habido trabajador que cuando ha estado conmigo o en mi cargo no lo haya defendido, siempre he defendido a una costa de mis propios medios. Es más, en esta Junta Directiva actual, yo estoy gastando de mis propios recursos, he gastado, he puesto...